Con toda la confianza, la gente está súper entusiasmada. Yo vine a pintar de temprano acá el mural y ya había fila. Gracias a Dios hicieron pasar a la gente para que esté bajo la sombra, porque había mucha cantidad de gente, hay mucha expectativa. Lanús es un equipo de barrio, mucha familia, mucha gente que lo quiera apoyar. Y el Club Lanús puso los precios accesibles para que la gente pueda venir en familia. Así que nada, estamos acá con toda la emoción, con ganas de poder pasar a la final. Como que você viu el primer juego, lá en el Mineirón, el empate por 1 a 1, fue un buen resultado? Como fue para usted ver la actuación de Lanús? Fue un buen resultado. Yo creo que nos podríamos haber llevado por ahí un poco más. Pero no, estamos con mucha confianza, hay mucha confianza en los jugadores. La gente está muy entusiasmada. Se siente, se siente en la gente el entusiasmo. Y yo creo que acá se puede dar un buen resultado y que hay equipo como para pasar a la final. ¿Qué saben sobre Cruzeiro? ¿Qué saben sobre este time, o adversario de cuarta-feira? Sabemos que es un club grande de Brasil, que siempre está compitiendo. Lo eliminó a Boca Juniors, así que es un buen rival. Pero Lanús hace mucho tiempo que viene muy bien, viene creciendo hace muchos años. Y hoy en día Lanús le juega a cualquier equipo sin miedo, siempre juega para adelante. Así que de Cruzeiro realmente sé poco, sé que son desde el horizonte. Pero nada, Lanús es... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!